En realidad porque cuando nosotros hablamos que hay que cambiar la normativa jurídica y que le dé más amparo y respaldo al funcionario policial para trabajar, en este caso retomamos un poquito aquel proyecto que había hecho el Partido Nacional, el de la legítima defensa presunta, se nos dice que queremos gatillo fácil. Entonces en su momento, como bien tú decís, ¿para qué queremos? El gatillo fácil lo tienen los delincuentes en este país. Lo que queremos es una normativa que nos permita enfrentar una delincuencia como la que tenemos hoy y que eso no implique que el funcionario policial al repeler esa agresión termine preso o muerto por dudar en hacerlo. En primer lugar, hay varios grupos de vecinos que se están, vaya la redundancia, agrupando en diferentes departamentos, diferentes ciudades, organizándose para de alguna manera tener un poco más de, o sentirse más seguros entre todos. Eso lo veo perfecto porque hace años empezó con el vecino alerta y algunas otras situaciones que hacen que se trabaje más en comunidad y que pueda ser un insumo para la policía. A veces mismo en esos grupos hay funcionarios policiales o referentes de zona, según lo que sea en cada lugar. Lo que tú decís, capaz que viene a colación de la situación de Casarino, donde se desborró lo que fue un arresto ciudadano, desbordándose en una situación que terminó como terminó. Es comprensible la parte de los vecinos en el sentido de que se sienten totalmente a veces desbordados por parte de los delincuentes y que no encuentran una salida y por eso deciden hacer algo. Yo diría, o el consejo humilde, es que las agrupaciones vecinas están perfectas, lo de vecino alerta también, patrullaje vecino no estoy de acuerdo porque exponen al vecino, porque muchas de las cosas que el vecino puede hacer por impulso, capaz que entra en una figura jurídica que lo termina involucrando más al vecino que al propio delincuente y terminando preso el vecino. Por lo tanto, en eso nosotros no lo aconsejamos. Sí aconsejamos que se puedan nuclear y buscar alguna forma de estar en contacto, pero siempre con el funcionario policial, el que tiene que terminar de hacer todo es el policía.